Bueno, bienvenidos. Este es un nuevo video. Vamos a hacer una presentación de un cursito que estamos armando con Lucas. Ya lo habíamos visto en la parte de comunidad, en el canal para los que se hayan sumado. Bueno, para los que saben, el canal Sociedad Android está destinado directamente a todos los tutoriales que están relacionados con Android y a todo lo nuevo que está por salir con Android. Acá lo tengo a Lucas Nobile que se va a presentar. ¿Cómo andas, Lucas? Bueno, gracias Gastón. Buenas a todos. Soy Lucas Nobile, como bien decía Gastón. Soy desarrollador Android desde la versión 1.0 y como mencionamos, hemos estado preparando un curso en estos días para ustedes, un curso de Kotlin y lo mejor de todo que es gratuito. ¿Y por qué elegimos Kotlin? Porque básicamente nos agiliza en el día a día a la hora de desarrollar. Kotlin tiene una buena forma de tratar los objetos nulos para reducir el número de bugs en nuestra aplicación. Tenemos conceptos como data classes que nos acelera el proceso de desarrollo. La verdad que creemos que Kotlin es ágil, conciso y la verdad que está muy bueno. Bien, lo que vamos a ver ahora va a ser una presentación, no va a ser solamente una slide donde vamos a abarcar los temas que se van a dar en el curso. Bueno, queda claro que el curso es totalmente gratuito y bueno, están todos invitados a participar. Vamos a ver más o menos lo que tenemos. Bueno, como agenda tenemos que lo que es Kotlin. No sé si querés expandir un poco ese concepto, Lucas. Sí, usted nada más. Bueno, básicamente Kotlin es un lenguaje de programación nuevo. Bueno, no tan nuevo, pero se está incorporando bastante en el desarrollo de Android. En el Google I.O. de este año se dio a conocer de que todo lo nuevo va a ser Kotlin First, o sea, primero en Kotlin. Y es una buena opción para reducir mucho código que se repite en Java. Así que es un buen get-go para empezar a programar aplicaciones de Android en Kotlin. Vamos a ver cómo se crea un proyecto nuevo en Kotlin. Vamos a ver clases, propiedades y objetos, donde vamos a ver data clases, los distintos tipos de modificadores de visibilidad para las clases. Vamos a ver funciones, también cómo crear funciones, cómo retornar valores de esas funciones. Y por último vamos a ver el Null Safety, que es uno de los, diría yo, las mejores cosas que tiene Kotlin, que nos ahorra bastante código y está muy bueno. Así que, bueno, para cerrar, ¿querés decir algo, Lucas? Sí, que estén conectados, que en breve les vamos a dar más noticias de cuándo van a ir saliendo esta parte del curso. Seguramente en estos días vamos a ver más novedades. Perfecto. Bueno, los vemos ahí y espero que se sumen al cursito. Un saludo a todos. Perfecto, saludos.